Muy buenas noches, quinto programa de Cultura Activa. Bienvenidos a todos, a la familia que seguramente está cenando, terminando de cenar en casa. Y bueno, con esta pequeña producción, humilde producción, en donde tratamos de mostrar a nuestros artistas locales una mesa realmente con muchísima cultura, como están siendo todas, pero realmente con invitados de lujo de distintas áreas, como las que tenemos en Cultura Activa. Pero bueno, esperamos que sea una agradable noche. Acabamos de escuchar a Silvina Luna, que la tengo aquí a mi izquierda, que acaba de hacer unos temas realmente muy, pero muy dulces. Y a mi derecho lo tengo a Luisito Collao, que ya los presento bien, pero que va a ser el encargado del cierre de este programa. Voy a presentar, voy a empezar con una excelente actriz, directora del Teatro Municipal, Rosita Gaiten. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es muy grato tenerte en esta mesa. Igual me siento yo agradecida de que me hayas invitado. Bueno, recién la nombre, Silvina Luna, acaba de cantar unos temas realmente preciosos. Aparte es actriz también del Teatro Municipal, es como multifacética. Sí. Silvina, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, para vos, Diego. Y sí, la culpa de estar en el teatro es de acá, de mi compañera, Rosita Gaiten. Bueno, y si hablamos de percusión, realmente Luisito Collao ha estado en muchísimos grupos, pero él con su gran taller, el latinoamericano de percusión, realmente marca una tendencia. Vos hablas de percusión y yo creo que hoy lo asemejas a Luis, así que bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a propósito del teatro, yo tuve una participación una vez en el teatro. Muy bien. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo perfectamente. Así que... También actor, también actor. No tanto actor, pero tuve una participación musical. Tuve una participación musical, sí. Exactamente. Sí, sí. Y muchas gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, la última invitada de la mesa, ya creo que viene por partida doble, ya estamos a punto de ser mamá, pero bueno, también una estandarte en la fotografía en nuestra ciudad. Laura, muy bienvenida. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, esto es una mesa relajada en realidad, para que chale un montón de cosas. Voy a empezar con vos, Rosita, que te tengo ahí en la punta de la mesa. El teatro municipal cumple 50 años el año que viene. El año que viene, sí. Una historia muy grande y que te voy a dar un poquito de pie para que nos cuentes en detalles de esta historia del teatro municipal. Bueno, el teatro se inició en el año 71, bajo la intendencia de don Diego Romano en ese tiempo. Y bueno, ahí hicimos muchas obras en esos tiempos. Se ve que teníamos tanto tiempo que hacíamos de tres a cuatro obras durante el año. No sé cómo hicimos, pero hacíamos. Y después, bueno, después fuimos creciendo cada vez con distintos profesores, con Miguel y de Arte. Tuvimos también, de la ciudad de Córdoba, tuvimos en la intendencia de Alberto Audicio. Nos regaló tener muchos talleres con muchos profesores de Córdoba, que nos enseñaban la vocalización, César Carducci, Rafael Trellero de escenografía, Ernesto Heredia, el profesor Héctor Flores. Tuvimos todo eso y después en la vocalización tuvimos a Yola Ortega también. Y en la corporal tuvimos a José Salas, en esos tiempos, de esos años, grandes profesores de la ciudad de Córdoba. Rosita, hay muchísima gente que ha pasado por el teatro municipal, pero siempre lo digo, hay como un grupito de actrices ahí que es como que han nacido acá dentro de este salón. Y es como un grupito, vos lo ves al teatro, la gente nueva que se integra, pero cuando ustedes aparecen en escena, realmente, aparte de ser actrices, pareciese como si fueran, digo, hermanas, una familia, porque realmente entre ustedes se entienden muy bien. Sí, porque nos vemos hermanas, como hermanos todos, entonces tenemos ese grupo de muchos años, 25, yo los 50, si Dios quiere, a lo mejor los cumple el año que viene, estoy desde el inicio, y Efraín Álvarez también es una de las personas que tuvo el inicio. Realmente, el alto contenido cultural que tiene el teatro municipal se denota, por un lado, por la cantidad de docentes, como vos los nombraste, que han tenido, pero también por un compromiso de cada uno de sus participantes en tomarse el trabajo, en realidad, porque requiere horas. Yo veo los libretos por ahí, digo yo, aprenderse. Cómo se meten en el personaje. Y ellos arriba del escenario, que ya con miradas, se entienden, saben quién sigue, se dan cuenta si se equivocaron, pero se tienen que ir salvando. Y te pasa que cuando ellas actúan, bueno, me pasa a mí por lo menos, que es como que estás dentro de la historia, si eres un pueblo de tal año, es como que vos estás ahí adentro, entonces es la sensación. Tenemos muchos días de ensayos, nosotros empezamos muchas horas, muchos meses de ensayos hasta los 24 de mayo, todas las noches, todas las noches. Y debe también haber una parte cómica, porque tiene que haber ahí, me parece. Por supuesto que nos olvidamos, nos miramos, o ya nos vamos atrás, y en fin. Yo muchas veces me he tentado y me he tenido que ir a hacer esos gestos de tanto reírme, porque una vuelta me olvidé de ponerme los zapatos y salí de pantuflas. Claro, esas cosas. Entonces María Esther cuando me mira a mí, ella no podía contener, yo hice así, dije yo, pantufla, me tuve que volver. Pero es muy bueno. Con el tema de la letra, por ahí, que te olvidás la letra. Bueno, yo con el tema de la letra me vivo olvidada. Y te ganes, quedas ahí y te ganes tu compañero que te da el pie para decir, dale, que salgues vos. Bueno, pero también creo que debe estar en el trabajo del actor, de la improvisación, en esa partecita que te... Sí, seguro. En eso estás sola y tenés que salir. Claro, tenés que salir, como podas. Realmente, las obras que se ven cada 24 de mayo son realmente increíbles. Y es muy grato, me toca en la parte de la función pública, cuando vamos a otros lugares y contar que tenemos un teatro que va a cumplir 50 años, o mostramos algún videíto a veces de las obras que realmente hacen, en otras ciudades se sorprenden de esa calidad, de esa interesa que se tiene como grupo. Vos los ves muy unidos. Sí. Realmente es muy bueno. Gracias a Dios somos muy unidos. Sí, tenemos un grupo bien de muchos años. Qué bueno. Unidos. Y siempre estamos tratando de que vengan más, que se integren más gente nueva, para que vean la forma que trabajamos y que se empiecen a... A ella le insistí un montón, invitándola todos los días, todos los días le invito. Bueno, para poder ver el teatro necesitamos fotos, así que le voy a dar el pie a Laura. Yo tengo muy presente la obra del año pasado, donde trabajaba Ruli Ferreira, y muchos chicos jóvenes, no me acuerdo el nombre de la obra, y me invitaron a fotografiarlo, pero era muy impresionante la vestimenta de la época, y después como... El jardín de los seres. El jardín de los seres. Sí, cómo se integraba la gente más grande, y integraba a los chicos jóvenes, eso está buenísimo. Se nota que es un grupo, no se nota la diferencia de años que cada uno tenga dentro del teatro. Claro que sí. Y es un personaje hermoso. Además, por lo general, todos los grupos de teatro, yo tengo la suerte, a veces por la revista voy a verlos, y veo el esfuerzo que hacen en conseguir la ropa, en conseguir la escenografía, en sacarle olas al sueño para ensayar, y a veces uno no va dispuesto de la misma manera que en el ensayo anterior, y tiene que juntar fuerzas para... Sí, sí, yo creo que la vida privada influye en esa vida. O a mí uno va con menos ganas, y con otros problemas, y quiere ensayar ligero, y hay otros que tienen ganas de charlar, y lo ensayamos ligero, y está todo eso. Bueno, yo por ejemplo... Pero en los grupos siempre hay una magia contenedora, que el que va, digamos, un poquito desinflado, al poquito tiempo, está en el nivel del resto, porque es como una inyección, ¿no? De adrenalina o... Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que agradezco mucho mi trabajo, que creo que si tuviera que participar, de ir a ver una obra, o me pasa con algún grupo de música, no sé si iría dispuesta, pero gracias a mi trabajo, he conocido los grupos de teatro, me gusta ver, y después algo fascinado de las obras, de los espectáculos que brindan, entonces está el vuelto del coro y eso. Lau, ¿qué te llevó a la fotografía? Porque en anteriores programas hemos estado con fotógrafos, pero realmente es un arte. Yo lo charlaba los otros días, a mí me dan una cámara de esa, yo capaz que saco fotos, pero el ojo para justo la imagen, en el momento, yo creo que es el arte también de... Es un don. Sí, yo creo que sí. ¿Qué te llevó a vos a esto de la fotografía y hacer lo que haces? En realidad, a mí me gustaba mucho arquitectura o fotografía, y cuando terminé de secundaria, dije, bueno, no, vamos por fotos, que era como menos años, y digo, bueno, después hago la carrera de arquitectura, como una segunda opción. Exacto. Y cuando hice fotografía, me enamoré de la fotografía, y es algo... no, dije, no hago arquitectura, sigo por esto, y si bien lo social es lindo con esto del trato de la gente, yo creo que los aficionados también tienen buenísimas fotos. Cuando uno le apasiona la fotografía, a todo lado va con la cámara y todo. Vos ves el atardecer, que la ramita, que no sé qué pasa. Yo capaz hago 50 fotos en el momento y no me sale como me sale nadie. Sí, por supuesto. Y bueno, y después nosotros este año cumplimos 10 años con el local, y que mi hermana había estudiado diseño gráfico, así que las dos nos complementamos en lo que hacemos, y bueno, este año estuvimos cumpliendo 10 años. Qué bueno, qué bueno. Y el tema también de la digitalización de la foto, porque hace 10, 15 años atrás las imprimíamos, pero hoy en día, viste, la parte digital... Sí, la parte digital y es complicado convencer a la gente que imprima y que, bueno, con todo esto de la pandemia, mucha gente se puso a rever, CD, pendrive, teléfono, y se imprimió muchísimo. Muchísimo. Vos no ves en el teléfono, pero cuando vos agarras un álbum, es como que lo más... Es irreemplazable. Aparte que no hay nada seguro, los pendrive no son seguros, la compu no es segura, el celular, bueno, el papel vos lo tenés, lo tenés y lo podés mostrar y lo podés... Sí, sí, por cierto. Sí, eso es impagable, digamos. Silvi, la música, yo te vi como actriz, cosas, pero de repente salió una Silvina Luna que quizás cantaba en la casa, pero de repente se animó al escenario. ¿Qué pasó, digamos? ¿Cómo llega Silvina Luna a animarse a subir a ese escenario? Bueno, yo siempre me gustó la música, y la actuación siempre me gustó. Nunca tuve la posibilidad de estudiar, éramos seis hermanos y, bueno, estaba por ahí complicado hacernos estudiar a los seis y no había tanto tampoco, tantas posibilidades como hay ahora. Ahora hay, viste, el teatro municipal que uno puede ir y que no tiene costo, bueno, antes no había en el pueblo donde yo vengo, soy de Río Primero y, bueno, no había esa posibilidad, entonces, bueno, nunca estudié, pero siempre me gustó, siempre estuvo ahí, latente, las dos cosas. Siempre participaba en todos los actos, ahí estaba yo presente. y, bueno, después de una situación de enfermedad que me surgió, me planteé esta cosa de decir, hoy estoy, mañana no sé, y quiero hacer lo que realmente quiero, lo que siempre me gustó hacer y probarlo. Empecé, obviamente, tomando las clases, las clases de canto y, bueno, y ahí empezaron a surgir actuaciones y cosas, obviamente, que lo estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy perfeccionando, tengo muchísimo camino por recorrer y, pero, bueno, lo hago con mucha pasión, con mucho amor y creo que fue más que todo eso de plantearme de decir en ese momento que uno no sabía cómo iba a terminar todo, de decir, no me quiero ir de este mundo sin hacer realmente lo que quiero, lo que amo y lo que me hace feliz y, bueno, surgió esto de cantar. El año pasado la vi a Silvina en un par de actuaciones, la vi cantando con Amatierra, su participación en el teatro y yo creo que fue en este salón de actos que la vi cantar una canción y automáticamente lo miré a Ricardo Manera y le digo, no canta folclore pero tenemos que hacerla subir al escenario y me dice Ricardo, bueno, pero cómo hacemos, le digo, mira, ella transmite algo con la voz que es muy dulce, le digo, el himno nacional le digo que es una responsabilidad muy grande, le digo, pero puede ser una ventanita, así que el año pasado le dimos esa oportunidad a ella que se parase en ese escenario tan grande en realidad y que tuviese el privilegio de cantar un himno tan lindo como el nuestro. Y muy bien lo hizo, espectacular. Fue muy emocionante y tengo una anécdota que cuando Diego me llama yo no sabía de qué se trataba la entrevista y me dice que si me animaba a cantar el himno. Creo que me fui y me di vuelta y no le dije ni sí, ni no, ni gracias, ni nada porque en ese momento no caía. O sea, llegué a mi casa y le dije a mi marido y le digo no sé si lo voy a poder hacer. No, sí, sí lo vas a poder hacer. Dice, tenés tiempo, prepárate y creo que más allá de lo que fue cuestiones técnicas, vocales, lo canté con el corazón, con el alma y eso creo que a la gente le gustó y le llegó porque... Sí, claro que sí. Hermoso. Que debe haber sido un orgullo para vos estar como dice Diego en el escenario y para nosotros como emocionar tenerte ahí. ¿Vos sabés qué? Esto es una intimidad desde que nos tocó organizar el Festival de Folclor en el Aguas yo vengo de una historia con el Festival porque mi abuelo fue uno de los fundadores y bueno, yo siempre digo tengo 35 años y tengo 35 festivales arriba, no como artista, pero mi familia siempre estuvo siempre estuvo claro, organizando y yo cuando me dieron la oportunidad Ricardo me dice mira, queremos que empecé a planificar el Festival y decir ¿cómo nuestros artistas locales no van a cantar el himno? Entonces empezamos a implementar seguramente Luis vamos a corregir años anteriores artistas locales han cantado el himno pero ahora cuando organizamos el festival el tema del himno cada noche es algo que ya está fijado porque es un festival nacional de lo que corresponde y porque tenemos artistas a la altura de que lo pueden llegar a cantar así que eso es un bueno Silvi tuvo ese privilegio no solo el privilegio de escucharla en realidad y realmente fue una situación muy linda agradecida yo de haberla invitado de insistir en que quiero integrar el teatro bueno Rosita me escuchó cantar y entonces ella fue por ese lado miramos por donde hizo Caminito me dice yo te escuché cantar y vos necesitarías ir a teatro tomar clase para poder pararte en el escenario entonces por ese lado me convenció y me ayudó un montón la verdad que me ayudó el tema de desenvolverme arriba de un escenario lo que es el teatro me ayudó un montón cuando el festival cumple 50 años nosotros hicimos una intervención en la feria del libro donde hicimos una carpa exclusiva de una muestra fotográfica y nos mostró videos y yo nunca había accedido al material de ver videos de tanta historia tan viejos en realidad no lo voy a decir por la edad del caballero pero en un video veo un jovencito y desde ese momento dije mira los años que Luis toca en los grupos de la ciudad porque yo me toca tener relación con él ahora por esto de la función pública pero cuando vi el video lo vi muy joven pero muy joven realmente Luis una historia una historia en la percusión pero sobre todo una relación con yo creo que casi con todos los grupos de la ciudad porque de una u otra manera vos los has ayudado en esa área mis amigos dicen que yo empecé a tocar el tambor en el ejército del grado este no si realmente yo tengo 33 años de residencia acá en Villa y subí 30 veces al festival y tuve la suerte de tocar con grandes músicos de acá de Villa del Rosario algunos ya no están se han ido de gira otros están en actividad tengo un recuerdo muy muy especial con el maestro Juan Carlos Fernández que he trabajado con él mucho tiempo integramos un conjunto que se llamaban los intérpretes donde estaban sus hijos Laura y David y yo y bueno con ese grupo actuamos por muchos lados y también actuamos acá en el festival y la verdad que tengo los mejores recuerdos yo en febrero cumplí 52 años con la música con la música digamos en forma profesional y bueno y tuve la suerte digamos es lo que te regala la vida y lo que te regala la profesión donde vas siempre te encontrás con algún amigo o con algún conocido que compartiste un escenario o que lo acompañaste en algún lugar porque yo soy procusionista digamos independiente no soy de un grupo determinado claro y eso me llevó digamos a participar con todos es más yo ahora estoy en dos proyectos uno de ellos es colaborar con todos los grupos de Villa del Rosario como músico invitado y estoy tratando de armar una banda para acompañar a Silvina y a Romina ambas cantando en el escenario con una banda que la esté apoyando una banda no más de cuatro músicos pero algo que sea digamos bien sólido ella todavía no lo sabe porque tenés no me estoy enterrando la verdad es que cantar con una banda es algo alucinante yo tuve la posibilidad el año pasado cuando se me ocurrió esa idea loca de hacer una presentación una mini presentación acá en el teatro y los invité a los chicos de Amatierra y preparamos dos canciones y la verdad que la sensación de tocar con una banda es totalmente diferente es hermoso te cuento que cantar con una pista es más difícil que cantar con una banda por supuesto porque la pista no te espera la pista es así es cruel pero la conexión con el músico con o sea para mí eso fue fue alucinante la verdad una de las mejores presentaciones que le vi a Romina fue cuando habíamos armado una bandita con músicos de acá de Villa la acompañamos en un espectáculo que hicimos allá en el M y la vi más suelta la vi más viste con mucha más gana con mucho la verdad que es distinto es muy distinto yo voy a hacer una confesión ya que Luis dio apertura a esta charla y a esto de conocer un poquito íntimamente me tocó estar en la función pública yo soy profe de educación física yo siempre lo reconocí por las vueltas de la gestión y las posibilidades Ricardo Marell me dice te gusta organizar eventos no te animás a manejar la Secretaría de Cultura y yo mira capaz que hay 1500 personas más capacitadas que yo para hacer esto pero si no queda otra le digo lo hago y yo hay algo que rescato siempre que me ha enseñado mi mamá posiblemente que siempre aprendo la gente que sabe y voy a hacer una confesión que Luis capaz se entere ahora uno de los lemotives o líneas que me llevó a pensar esto de Cultura Activa fue una frase y un anhelo que él tenía de que todos estén juntos en la organización de todo donde estén los sonidistas el que te alquile el salón donde estén los músicos para que la cultura se potenciase porque pasa ustedes vienen de la cultura por ahí el trabajo los egos muchas veces se forman parte de esta vida cultural y quizás muchas veces no todos tiramos para el mismo lado y el un anhelo que me quedo grado a decir por qué no en algún momento tener gracias a la tecnología y a esta pandemia que creo que algo positivo también tiene de unirnos todos por eso dentro de esta cultura activa tenemos el sonido tenemos iluminación tenemos los servicios de cultura y bueno yo hago una confesión cuando te escuché eso me quedo grabado y cuando salió esta idea junto con Leonardo Arela de producir esto de cultura activa me acordé de eso por qué no un lugar donde estemos todos y podamos convivir respetuosamente y aportando un poco a cada cosa así que yo agradezco siempre Luis suele pasar por mi oficina y es una persona de la cual aprendo mucho y realmente han marcado muchas de las decisiones y los proyectos que quizás nosotros impulsamos así que muchísimas gracias con nosotros siempre tuvimos de iluminador Armando Rioja que nos acompaña también para cumplir sus 50 años con nosotros de tantos años llamándolo por teléfono llamándolo por teléfono y todo pero bueno está sembrando semilos ahí viene abajo se viene trabajando en un momento creo que cuello los guantes se queda con el mate en la casa cobro un alquiler sí por el momento no por el momento que nos sigue aguantando a nosotros por lo menos hasta el año que viene sí por lo menos hasta los 50 años bueno chicos yo en este momento antes de invitarlo a Luis que suba el escenario vas a subir con integrantes Luis del escenario ¿verdad? con solamente dos porque con esta pandemia no nos permite traer más gente y además desde febrero que las clases que hemos dado son muy limitadas así que no no tengo mucha gente ¿los nombres de los integrantes que van a subir con vos? sí Nacho Nachito que acaba de cumplir años y con Hugo Heredia bien muy bueno o sea uno del grupo de adultos y uno del grupo de los más chiquitos bueno y antes de invitarlo a Luis que suba el escenario de corazón les agradezco en realidad siempre lo decimos son el elemento principal de que el proyecto sigue en pie la cultura en vida de Rosario sigue creciendo seguramente esta pandemia va a pasar pero este grupo de cultura activa va a quedar y vamos a seguir potenciando de corazón muchísimas gracias por este pequeño momento este pequeño aporte de ustedes a esta gran mesa los aliento a seguir trabajando para para esta cultura de Rosario que es tan grande sin antes de agradecer realmente venimos con mucho éxito en nuestros programas en la televisión se está pasando por canal 2 y por canal 6 se está pasando por radio contacto también la radio es parte de esta cultura activa pero también tenemos que agradecer a todos los seguidores de las redes sociales venimos teniendo esta situación cuando publicamos en las redes sociales el programa de cultura activa en menos de 24 horas superamos los 2.000 2.500 personas que ven el programa en las redes así que también un agradecimiento a todas las personas que viven en las redes sociales y que nos ponen me gusta los que comparten porque en realidad no le están poniendo un me gusta o un compartiendo el producto de organización lo que están haciendo es apoyando a nuestro artista local por lo tanto ese me gusta ese compartir que ellos hacen hace que viralicen más el trabajo de ustedes así que muchísimas gracias a toda la gente en las redes que comparten nuestro contenido me despido agradecido a esta mesa que tengan muy buenas noches y nos vamos a ver el próximo viernes recuerden a las 21 horas por Canal 2 a las 22 horas por Canal 6 y por Radio Contacto y por todas las redes sociales tanto de Cultura Activa como del municipio sigamos apoyando a nuestros artistas locales que son la fuente de más riqueza que tenemos en nuestra ciudad muchísimas gracias a las 22 horas y por todas las redes sociales y por todas las redes sociales